No juzgues en mi pasada, que ya muy vivido está Mejor víveme el presente, y aprendí a quererme más No me juzgues por lo hecho, que lo bueno empieza hoy Que aún me quedan muchas ganas, de amar y dejarme amar Que la vida es una sola, y hay que saberla vivir El amor no siempre llega, y es pecado dejarlo vivir No me juzgues como he sido, amame así como soy Entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto, perfecto está mi solución No me juzgues por lo hecho, que lo bueno empieza hoy Que aún me quedan muchas ganas, de amar y dejarme amar Que la vida es una sola, y hay que saberla vivir No me juzgues como he sido, amame así como soy Entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto, perfecto está mi solución No me juzgues como he sido, amame así como soy Entre lo bueno y lo malo, mi amor por ti es lo mejor No me juzgues como he sido, amame así como soy No soy el hombre perfecto, perfecto está mi solución Ay no me juzgues como he sido, amame así como soy